Hola a todos y bienvenidos a TecMobile, bienvenidos a este nuevo capítulo de hoy en el que tenemos uno de los smartphones que más ganas tenía yo mismo de probar que es el HTC One Este teléfono es el más alto de gama en HTC y uno de los mejores que podremos encontrar yo creo particularmente que compite junto al S4 por ser el mejor smartphone de este año a la espera obviamente de que salga el iPhone y tal bueno los acabados como veis en la imagen es impresionante tenerlo en las manos una auténtica gozada está hecho de aluminio y bueno se nota realmente que es un teléfono premium las botoneras es que han cambiado un poquito en este lado, en el lado derecho vemos que están los de volumen y en el lado izquierdo pues no tenemos ningún botón simplemente la ranura para la SIM es algo curioso y también es un poco curioso el botón de encendido y apagado que está situado en la parte superior junto al jack de auricular bueno su pantalla es de 1080 x 1920 píxeles es una de las mejores pantallas del mercado es a gustos ya de cada uno y bueno HTC también ha cambiado un poco el sistema de botoneras simplemente lleva dos botones que es atrás y home y para acceder a la multitarea tendremos que pulsar dos veces el botón de home la cámara del HTC es otra de las mejoras digamos que ha incorporado HTC es de solo 4 megapíxeles pero incorporan una tecnología que se llama Ultra Pixel bueno para desbloquear el teléfono vemos el lock screen que incorpora HTC la verdad muy sincidico, trae varios accesos directos al estilo de otros smartphones que ya hemos visto y bueno para desbloquear lo único que hay que hacer es tirar el candadito hacia arriba bueno la pantalla se ve con una luminosidad impresionante y además de esta manera de desbloquear también podremos hacerlo si tiramos de este reloj que hay hacia arriba bueno esta es la interfaz que incorpora HTC que es el Shen 5 que es muy fluido han eliminado prácticamente todos los efectos y esto que es muy curioso se llama BlinkFig y es para ver noticias, ver Facebook, se puede configurar a él es bastante interesante digamos ¿no? pero bueno volviendo un poco a la interfaz vemos el menú el dock nunca desaparece y es hacia abajo se pueden crear carpetas y se puede organizar pero es curioso que es en estilo vertical también podremos cambiar el sistema de cuadrículas y tal yo creo que se aprovecha más con esta gran pantalla de esta manera vemos que la fluidez es bastante buena prácticamente no hemos apreciado un lag muy grande realmente funciona muy fluido y bueno vamos a ver que versión incorpora el teléfono que viene con la 412 no es la última vamos a verlo información aquí ahí podremos ver que es la 412 la última es la 422 hasta la fecha de hoy pero suponemos que HTC no tardará mucho en incorporar esto bueno si os fijáis en el botón de abajo el Home para entrar a multitarea simplemente tendremos que pulsar dos veces voy a hacerlo y ahí nos sale la que es la multitarea si arrastro hacia arriba pues lo eliminamos como solo teníamos una aplicación abierta solo nos ha salido esa bueno la fluidez en el teléfono es muy buena es exquisita y el cajón de aplicaciones es también bastante fluido se pueden crear carpetas y tal y realmente va muy bien bueno ahí estamos viendo Cerberus hicimos una video review os recomiendo que la instaléis y bueno a ver si encuentro Youtube que os quiero enseñar como se ve este móvil bueno aquí están las carpetitas bueno vámonos a... ahí lo tenemos ya Youtube estamos usando red de... de... de internet móvil no estamos conectados a... a ninguna wifi bueno vamos a intentar cargar un video vamos a buscar un video que sea Full HD estáis viendo la... la grabación a través de... 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 de la cámara por lo tanto no vais a poder apreciar lo bien que se ve esta pantalla eh... yo puedo asegurar que es incluso más... más brillante que la... que la super AMOLED de... del S4 ya... ya... ya va por gustos la... el tema de pantallas pero realmente... impresiona... impresiona bastante estamos delante de... de... de las dos mejores pantallas del mercado sin duda como estamos viendo la calidad de imagen es impresionante ANTAL D crianças AARAPAR NO Bueno, en el tema de sonido, al tener dos altavoces se va a oír bastante bien. Vamos a poner una canción y vamos a ver cómo realmente suena muy muy fuerte estos dos altavoces que tenemos aquí. Lo que voy a hacer es meterme dentro de la aplicación y adelantar la canción para que suene más fuerte. Ahí está. Bueno, muy muy fuerte el sonido, es realmente impresionante. Por fin una mejora que yo estaba deseando ver en un teléfono, que los altavoces estuvieran en la parte delantera y no trasera. Bueno, otro aspecto que vamos a ver, bueno, el widget de radio, que HTC incorpora radio FM en su HTC One, algo que Samsung ha quitado en el S4, la verdad no se mueve bien el motivo. Pero, bueno, está bien siempre, se agradece tener la radio FM, ¿no? Vamos a abrir el navegador, vamos a ver qué tal va. Bueno, nos ha abierto directamente HTC Mania, nos viene de perlas. Bueno, como era de esperar, no tenemos ningún tipo de problema y vemos que la navegación es muy buena. Vemos que se adapta perfectamente el texto a la pantalla. Y bueno, los que seguís mi canal sabéis que siempre me suelo meter en la misma página, marca.com. Estamos usando RAM de 3G, por lo tanto no tenemos Wi-Fi. Aún así vemos que carga bastante rápido. Vamos a darle a la versión clásica. Ahí está ya cargando. Bueno, prácticamente está ya casi, casi cargada. Y vamos a ver cómo, a pesar de ser la página de mucho contenido, pues, lógicamente no debemos tener ningún tipo de problema en la navegación. Incluso con las letras así de chiquitas se lee perfectamente. Vamos a hacer zoom. Ahora. Vemos ningún tipo de problema, muy rápido se ajusta el texto. Muy fluido. Si lo hacemos rápido también. Bueno, ningún tipo de problema en lo que es navegación. Nos salimos y vamos a probar algún juego. Bueno, vamos a probar algún jueguecillo que tengamos. Por ejemplo, este mismo, el Angry Birds Star Wars. Al ser un teléfono de última generación, pues, bueno, los juegos van a ir muy rápido, van a funcionar estupendamente. Este realmente nos requiere mucha potencia gráfica, pero como hemos visto, ha cargado con una rapidez tremenda. Tengo un problema, el juego funciona muy fluido. Bueno, y este juego, pues, como vemos, va muy bien. Vamos a probar uno más, que tenga un poquillo más de gráficos. Vamos a probar el Temple Run 2. Y bueno, vemos que va a cargar también muy rápido. Ya está. Y bueno, no vamos a tener ningún tipo de problema en juegos 3D ni nada. Va a ir todo muy bien y va a funcionar muy fluido, como estamos viendo. Bueno, otro punto a destacar del HTC One es el tema de la cámara. La cámara que ha revolucionado un poco, entre comillas, el mercado, ya que dice que capta mucho más luz. La calidad de los ultrapíxeles. Bueno, y vemos que toma las fotos al instante. No se toma mucho tiempo de espera. Realmente una calidad sobrevió. Vamos a poner algún ejemplo para que veáis qué tal se pueden llegar a ver las imágenes tomadas por el HTC One. Bueno, y ya para terminar, pues cabe destacar también algún punto negativo de este terminal. Hay algo que sí que hemos notado y es que, como se puede ver en esta imagen, en la parte del ensamblado, de la parte del altavoz, de tanto de arriba como de abajo, se observa una pequeña apertura. No es algo que llega a molestar mucho, pero no sabemos si con el tiempo se puede llenar de polvo o puede ser perjudicial. Bueno, y con esto más o menos hemos terminado la primera vista del HTC One. Es un terminal impresionante en la mano. Lo que más destaco es los acabados. Y nada, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, recordamos un like. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Gracias.